mi nombre es de santos pérez nosotros paramos ya comenzamos a hacer esta huelga aquí en esta empresa por muchos motivos uno porque hay muchos compañeros que el salario es muy bajo otros que los aseguran no tienen documento como decir residencia aquí en costa rica sino que los tienen los ellos supuestamente están quitando un seguro van a la caja los atienden van a la caja no los atienden porque no tienen residencia otros porque digamos y pienso yo que los que están quitando de cubotas la caja es mucho que están quitando a ellos 13 mil 500 a la mayoría y van a la caja no los atienden este también por los las liquidaciones que algunos los hecha no les dan liquidaciones hay muchos compañeros por lo menos de cosecha echaron a 75 no les dieron ni una sola liquidación de siletano están lo que les da la gana de unos de cinco años salieron con 300 mil colones otros con dos años con 100 mil colones y así y yo pienso que eso no es justo otros compañeros de parcela le quitaron su área de trabajo igual pasó lo mismo les dan lo que les daban la gana decían ellos nosotros le decíamos de los del sindicato que vamos a ir a traer este al ministro de trabajo ellos decían que no aceptaban este digamos que el ministro de trabajo les sacara los cálculos a ellos que ellos mismos de la empresa sacaban los cálculos y yo pienso que por eso existe la ley para que ellos vengan aquí al lugar o vayan vengan no sé y ellos nunca aceptaron si yo en ellos allá al ajuelo a los chiles activa quesada al ministro de trabajo y le traía una lista me tocan tanto ellos decían que no que ellos tenían que hacer en los cálculos granos papel y se los deshacían o no no aceptamos eso y ya está y venía entonces el haciendo cargo con una cochinada que les daba la gana y ahí esté el motivo de nosotros de estar aquí al frente con esto porque yo creo que no es justo que a los pobres compañeros que ganan hay unos que ganan 50 mil colones por quincena y le quitan 13 mil colones es una injusticia que le va a quitar 30 se gana 40 50 mil colones le quitan 13 no le queden 47 pienso ya que eso es injusticia y aquí en cuanta rica o en cualquier país que sea con 40 mil colores no lo vamos a cuidar tenemos nuestros hijos sabemos mucho que tienen muchas familias madres solteras que tienen muchas familias ya por la pulsea para trabajar y que les salga un salario de 50 mil colores yo creo que eso no es justo hay muchas madres que alquilan sus locales para vivir tienen que pagar agua tienen que pagar luz es una injusticia lo que esta empresa hace con mucha gente la mayoría nicaragüense digamos que venimos de nuestros lados allá a pulsar a este lado porque se gana mejor hay que ser sincero pero esta empresa lo que está haciendo con toda esta gente que está viniendo de allá es una injusticia entonces este es el motivo de nosotros esta huelga nosotros ellos ese día lo echaron la policía vino una jueza de donde estábamos los hizo firmar un montón de papeles también nos firmamos y supuestamente la jueza dio tiempo hasta el miércoles que teníamos derecho es digamos continuar ahí nosotros liberamos los chapulines que teníamos agarrados allá en un lugar que le decimos el tajo aquí en la oficina también pero como la jueza viene nosotros liberamos los lugares que se juegan vamos a planeamos los del sindicato con nuestros compañeros que los apoyan a hacer la huelga decimos nosotros vamos a seguir con la huelga pero una huelva pacífica que salgan los chapulines del día y del tajo que salgan las chapulines de la empresa les dimos libertad que se fueran a trabajar pero nosotros queríamos que los empresarios los viéramos que lo vieran que nosotros estábamos en el punto pero sin detener ni chapulines ni trabajadores en el que el que estamos que dicen que nosotros andamos en la área sacando los trabajadores es muy mentira el trabajador que quiere ir a trabajar que vaya a trabajar pero nosotros queremos que yo creo que esta huelga no hace falta ir a tomarse la empresa no hace falta ir a tomarse al tajo para que pare la cosecha yo creo que esta huelga la hacemos nosotros porque ellos no van a poner los chapulines a cargar solitos no van a poner este preparación la tierra no se va a preparar sola deshija no va a deshijar sola se necesita nuestro esfuerzo y si nosotros no estamos ahí esta es una huelga estemos allá o no estemos allá esta es una huelga que tenemos que parar nosotros y entonces este es el motivo de nosotros estar aquí que se regumente nuestros salarios a las muchachas embarazadas que andan aquí trabajando en estas áreas las mandan a trabajar ya por andar 6 meses de embarazo y ahí andan metido en esa piña que es un trabajo muy duro donde hay muchos químicos habla con ellos uno que la saquen de esa área que la manden a otra área más suave no aceptan por lo menos tenemos una compañera que hace poco tiene un niño de cuatro meses y se volvió a salir embarazada y hay cosas de la vida que que pasa verdad pero yo creo que no es motivo para caer a la tierra en esa piña en el trabajo que andamos que es tan duro hay muchos químicos y ahí el bd puede salir hasta enfermo cualquier cosa entonces nosotros queremos por eso son estas huelgas que pare toda esa injusticia que esta empresa hace contra nosotros queremos que todo eso se pare que si lo van a pagar seguro que si le van a quitar a los muchachos que les quiten pero eso es una injusticia quitar siete mil colones yo sé que la caja el patrono divide que toca por mes o por quincenas siete mil colones ocho mil colones al patrón le toca el resto y esta empresa no yo creo que esta empresa lo que está haciendo quitándole todo 13 mil colones 13 mil 500 es una injusticia lo que esta empresa está haciendo van a seguros que los atiendan porque se enfermaron por cualquier cosa no usted no está segura de aquí ahí entonces porque en la calle le rebajan seguro o en la empresa le rebaja el seguro este está asegurada van allá no usted no está asegurada me gustaría ahorita tener una boleta y enseñarla aquí de cuánto le quitan de seguro a una muchacha y vaya no usted no tiene seguro me gustaría tenerla aquí para presentar la medio de estas cámaras pero ahí no la tengo y si la pudiera conseguir yo pueda hacer otra entrevista yo la tengo y se las voy a presentar que es una injusticia esto cuántos trabajadores están en huelga trabajadores en huelga ahorita yo creo que andamos cerca por los 200 trabajadores ahorita así digamos aparte de los muchachos que están despedidos los parceleros los de cosecha pero si andamos rondando los 200 personas cuántos empleados tiene la empresa la empresa levantó una levantó una una auta diciendo que tenían 750 trabajadores y ese es eso es algo muy mentira porque soy un trabajador de la empresa y yo sé más o menos los cálculos cuántas áreas tienen ellos de por lo menos decía es el lugar a donde ellos tienen más trabajadores que donde meten más gente porque saben que les pagan una cochinada porque saben que si los meten por hora le van a pagar 100 mil colones por quincena en cambio los pobres de desija los que ganan son 150 con perdón 50 mil colones por quincena y es una injusticia el mejorcito que ha decía se puede andar rondando los 90 mil colones por quincena entonces en eso estamos y digamos ya a ver qué pasa verdad seguir adelante que hay dios quiera que triunfemos